Bueno, seguimos en Agritodal TV en el XXII Congreso Nacional de Aprecid. En este momento nos encontramos con Alberto Beto Quiroga, es un profesional del Intanguil, ya muy reconocido. Y Alberto nos acaba de dar una charla acerca de los cultivos de cobertura, desaznando un poco cuáles son sus ventajas y realmente cómo analizarlo para cada caso. Y bueno, Alberto, nos gustaría que nos cuentes por qué hacer un cultivo de cobertura, cuáles son las ventajas que esto nos otorga. Bueno, la primera pregunta que uno debería tratar de resolver es si en realidad yo necesito hacer un cultivo de cobertura. Y si lo necesito porque hay alguna problemática en la cual el cultivo de cobertura puede contribuir a resolverla, la debo definir muy bien. En base a los trabajos que hemos hecho en los últimos, yo te diría, más o menos unos 10 años que venimos trabajando en la problemática, hemos podido afrontar o, digamos, tratar de mitigar o resolver alrededor de 19, 20 problemáticas distintas, en las cuales los cultivos de cobertura han realizado una contribución positiva a esos problemas. Entonces, cuando uno dice, puede haber 19, 20 causas que me lleven a mí a pensar en un cultivo de cobertura, entonces quiere decir que el cultivo de cobertura que necesito, cómo debo hacerlo, cada cuánto debo hacerlo, cuánto, qué especie utilizar, qué precocidad, qué tecnología, cuándo lo voy a secar, es decir, todas esas preguntas que son claves, digamos, para poder resolver el cultivo de cobertura, van a variar en función de la problemática que debo resolver. Entonces, es un tema interesante que lleva, digamos, a entender los procesos que ocurren, digamos, y rápidamente vamos a enumerar algunos de los más frecuentes. Por ejemplo, ahora estamos transitando una campaña de gruesa que se nos viene, digamos, en muchas partes con exceso hídrico. Y cuando uno mira un poco, mira a una escala no muy lejos, se da cuenta de que muchas áreas que hoy tienen problemas, tienen un origen no muy lejano de sistemas mixtos, donde ese esquema, digamos, de la década del 70, del 80 y del 90, que era 4 de pasturas con 4 de agricultura, con una agricultura de rotación, que consumía alrededor de 1.000, 1.200 milímetros de agua al año. Lo hemos reemplazado por un cultivo anual que consume agua 3 meses y medio, 4 meses en el año, 8 meses de barbecho, o por lo menos de no consumo. Es decir, no llueven 800, 900, 1.000 milímetros y estamos consumiendo 400, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el agua que no consumo? Y bueno, yo creo que la pregunta, la respuesta, cada uno la puede pensar, ¿no es cierto? Me está sobrando agua y no la estoy usando. Es agua que me sobra, ¿qué hace? Me está llenando la cañería de suelo, el sistema poroso está, no solamente el que almacena agua, sino aquel poro que necesito para que la raíz pueda crecer o para el intercambio gaseoso, también lo estoy llenando con agua porque me sobra el agua, no la uso. Entonces, ahí es donde el cultivo de cobertura puede ayudarnos, digamos, a seguir haciendo, por ejemplo, una monocultura de soja, porque la necesito, porque la rentabilidad pasa por ahí, para mi esquema, para mi situación, que soy arrendatario. Entonces, estoy en la monocultura de soja, ¿qué puedo hacer para atenuar ese exceso hídrico, esa agua que no uso? Bueno, la inclusión del cultivo de cobertura puede ayudarme, entre comillas, como un drenaje biológico, que llamamos, así como en la zona de riego se hacen drenes, zanjas o bombas para sacar el agua por desagües, bueno, un desagüe sería bombear la atmósfera, ¿no es cierto?, a través de un uso consultivo con un cultivo de cobertura. El otro tema es que lo tratábamos un poco en detalle para que se pueda entender, el agua que utilizamos para generar carne, leche, pasto, granos, es la que se aloja en los poros menores de 10 micrones de diámetro en el suelo, o sea, esa cañería es la que contiene el agua que después van a usar los cultivos. Pero hay una cañería que es más grande que la que necesitan las raíces, o sea, las raíces no entran en los poros que almacenan agua, sino en poros mayores, que son mayores de 100 micrones, o sea que, por un lado, tenemos un almacenaje de agua en poros menores de 10, pero la raíz necesita para entrar, y el agua de lluvia necesita para entrar, poros más grandes, que son los poros, en general, mayores de 100 micrones. El problema está que estos poros mayores de 100 micrones son muy sensibles a los cambios en la materia orgánica. Entonces, cuando se me cae un poquito la materia orgánica, que es la que comanda un poco la estabilidad de los agregados, la estructura del suelo, esa cañería se comienza a tapar. Entonces, el agua de lluvia, o sea, los mismos 30, 40 milímetros, la lluvia de 30, 40 milímetros que antes entraba, ahora no entra, le cuesta. El suelo se encharca. Si hay pendiente, escurre o se acumula en pequeñas depresiones dentro del mismo lote. El suelo se encharca por parches. Esos mismos parches hacen que después el cultivo se manchonee, y que haya manchones no solamente de cultivo, sino de malezas. Entonces, uno dice, por el pluviómetro, a la mañana uno lo mira, llovieron 35 milímetros. Bueno, en ninguna parte del lote cayeron 35 milímetros. En algunos manchones cayeron 10 milímetros, en otros cayeron 80. ¿Por qué? Porque el agua le costó entrar y entró en forma desuniforme. Aquí los cultivos de cobertura son clave. Te diría que es inmediato. El primer cultivo de cobertura regla gran parte de este problema. El otro tema es que también analizábamos como tercer gran proceso, que ya es vinculado más a la nutrición de los cultivos, es que el suelo no deja de entregar nutrientes allá en marzo, cuando entra la sanesencia de un cultivo de soja, de un cultivo de maíz, que ya... Sí, en realidad, por más que nosotros veamos que está la chaucha cargándose, llenándose, formándose el grano, en realidad ya el nitrógeno que necesitaba, que sacó del suelo, el cultivo lo terminó de consumir en febrero. Lo que va a hacer después dentro de la planta es redistribuirlo. O sea que todo el nitrógeno, azufre, nitrógeno, que el suelo entrega desde febrero hasta noviembre, cuando yo siembro, y recién en diciembre va a empezar a consumir bien el cultivo. O sea que entre febrero y diciembre yo voy a tener una oferta de nitrógeno por parte del suelo que va a estar ahí. No lo vamos a estar usando porque no tenemos cultivo. Entonces, muchas veces este nitrógeno queda sujeto a la lluvia, se lava del perfil y escapa a las raíces, a la profundidad de las raíces del cultivo que voy a establecer. Entonces, tenemos una gran pérdida en algunos casos de nitrógeno que después lo vamos a tener que comprar con fertilizante. Entonces, si el suelo me lo entrega, ¿por qué no lo guardo? ¿Cómo lo puedo guardar? A través de un cultivo de coberturas. El cultivo de coberturas sería una caja de ahorro, ¿no es cierto?, que me permite capturar aquellos nutrientes que no estoy usando y que están disponibles para perderse. Los capturo, los incorporo a biomasa y después, en función del momento de secado, de la relación carbonitrógeno, es decir, administro de cuándo lo voy a devolver al suelo, en función del cultivo que sigue y cuándo va a necesitar el cultivo que sigue. Que esto sería sincronizar. O sea que, como ves, digamos, hay grandes procesos por los cuales hoy, en los sistemas actuales de producción, los cultivos de cobertura son claves y pueden contribuir de manera muy importante. También hablábamos del tema de las malezas, es decir, que los cultivos de cobertura han ayudado a muchos productores a controlar, atenuar, a mitigar los problemas de malezas difíciles hoy que se dan en la monocultura. También hemos hablado de aquellas situaciones de intensificación de la ganadería, donde la práctica del silo que deja los suelos descubiertos, sin cobertura, que después se planchan, lo mismo que hablábamos recién con el problema de la administración del agua, la captación. Después de un maíz de silo, por ejemplo, son claves también los cultivos de cobertura para ayudarnos a ser más sostenible, no más sustentable, pero sí más sostenible, digamos, el sistema de producción. El tema de las sales, también lo tocamos, es decir, aquellas napas que están cercanas y que hoy pueden bombear sales a la superficie por baja cobertura, 2 milímetros de evaporación, en napas que tienen 5 gramos por litro de sales, 2 milímetros son 20.000 litros por hectárea, 5 gramos por litro, o sea que esa cuenta nos dice que 100 kilos de sales por hectárea y por día pueden llegar a la superficie si yo no manejo estratégicamente ese proceso. ¿Y cómo puedo parar o no parar, pero sí achicar ese proceso? Bueno, los cultivos de cobertura nos pueden ahí ayudar. O sea que podemos analizar otras cuestiones más que hemos visto, pero en general yo te diría que estos 4 o 5 grandes procesos comprenden para los sistemas de producción actuales que hoy tenemos en nuestro país, la necesidad de pensar si necesito un cultivo de cobertura y la estrategia que debería utilizar en el cultivo de cobertura para poder resolver ese problema. Cuando hago un cultivo de cobertura y no manejo una estrategia para el problema en el cual debo resolver, muchas veces más que resolver el problema cometemos más problemas. O sea un cultivo de cobertura puede ser un gran dolor de cabeza cuando no sé bien para qué lo quiero y cuando ministro un cultivo de cobertura que en vez de resolverme el problema me suma problemas. Entonces, en ese caso es posible, digamos, que uno se enoje con el cultivo de cobertura, pero en realidad debería enojarse con uno mismo porque quiso resolver un problema, ¿no es cierto? Es como decir, para terminar un poco, ¿no es cierto? Es como, digamos, un paciente, digamos, que tiene a mano un medicamento para resolver el problema del colesterol, para resolver el problema del ácido úrico, para bajar la fiebre, y bueno, ¿y qué tomo? ¿Qué problema tenés? ¿Tenés fiebre? Tomás de la fiebre. ¿Tenés ácido úrico? O sea, no podés tomar cualquier cosa. Lo mismo pasa con el cultivo de cobertura. No podemos echarle mano a cualquier cultivo de cobertura. Si no, tenemos que tener en claro para qué lo necesitamos y en ese para qué lo necesitamos vamos a poder hacer aquel cultivo de cobertura que necesitamos realmente.